No, somos revivos, somos recancheros. No tienen manejado como... No, no están manejando de arriba. Pero más tarde. ¿Y qué es un extraterrestre? No sé. Un huevo que vola en plantillo. No, pero ¿para qué está... No, es extraterrestre, es extra, fuera de la Tierra. Por eso es extraterrestre. ¿Para qué hicieron... Está fuera de la Tierra. ¿Puede ser un ser humano común? ¿Quién se fue? ¿Los Incas? ¿Los extraterrestres? No, o sea, los Incas inventaron una historia que se fueron. Es más, se vinieron acá, cruzaron por el puente del Inca y se fueron a la mierda. La inventaron. Como todo lo que te inventan cuando vas a Machu Picchu. Va un boludo, va un boludo de guía, 50 pelotudos entre los que iba yo, 50 boludos de un peruano más. Y te va inventando cosas. ¿Pero qué te dice? ¿Que todas esas piedras que subieron en la pirámide fueron de la gente que la hizo? ¿Y vos qué decías? ¿Puedo una máquina a saber un día? Espérame, ¿para qué diario me estás haciendo una nota? Mira, estas vivas con la cámara en la mano. Que vengas, tanto la risa cuando dijo que era un microbio. Bueno, sí. ¿Los extraterrestres son microbios o nosotros? Nosotros. Somos microbios. Nosotros, nos han tirado acá para ver cómo nos arreglamos en esta... ¿Me la vamos llevando bien? Sí, la verdad que... ¿Estoy bien? ¿No te arregides? No me rompo las pelotas, como estoy comiendo una sabre y un... Ahora te viene el haz de luz y te levanta. Para hacer microbios, está re bien. Lástima que nos destruimos, quemamos, matamos gente, nos matamos nosotros mismos, quemamos árboles, no nos va a quedar agua. Todos ellos lo están analizando ahí. Petral. Lo están analizando. Lo están analizando. Algunos no hacemos todas esas cosas, ¿eh? Comemos carne de vaca nomás. Claro. Y pescaro. Pescaro. Algún pescadito. Cada vez en cuando. Y te levantan cosas. Llegamos a una parte que hay unas piedras, ¿eh? Sí. Usted dice, esto es el cóndor. Acá se representaba el cóndor. Que era la ave sagrada de ellos. Sí. Ajá. Sí. Pero una piedra, el cóndor, más grande que esta casa. Que esta casa, sí. Entonces, yo lo miraba, y digo, ¿dónde es mierda el cóndor? Yo no entendía nada. Estaba echado, está durmiendo, se está bañando el cóndor, no sé. Cómo lo engancharon. Ajá. ¿Te dio forma cóndor la piedra? Por eso no tengo nada. Ah. Dice, esta piedra que está acá, es la cabeza. Claro, punta. ¿Ves a gente que presuponen cosas? Bueno, a algunas huevadas le tienen que haber salido mal, boludo. No le va a salir todavía. No inventan. Si nadie habló con ningún inca. Ningún inca le dijo, ¿qué? Nos vamos a la mierda, vení, vení, vení. Mirá, este es el cóndor, esta es la gallina, esta es la vaca, chau. Nos vamos a la mierda, acérdate. Ay, digo, nada, ellos ahora encontraron eso y lo inventan, lo deducen. Y qué más te dijeron, era la cabeza porque vieron que era una piedra trabajada. No, esta me está estirando la lengua, me está filmando para meterme en el Facebook. Después no, ya las peló. Ya saliste a comer un pescadito crudo. Sí, ya está. Ay, me duele la paz. La física fue impresionada. Sí, después te lo paro de esto, tenés que ponerte feo, Omar. Ah. Mmm, tenés que ponerte feo, te cae de risa. Sí, pescadito. El pobrecito, era chiquito. Ay, Dios. Y bueno, todo puede ser, qué sé yo. Món, dale al costado, lo apago. Bueno, dale ahí. No, todo es cosa que no se sabe. Claro, hay un montón de cosas que se... La hiven, es un negocio turístico, ahora es un negocio turístico. Es como si yo acá me invento una huevada. ¿Pero qué sabe? Pongo un par de piedras ahí, digo, acá se sentaba... No, seguro. Es un negocio turístico, pero la realidad es que hay cosas que no las pueden explicar. Claro, quieren... Fuera de lo que el negocio te haga de negocio ahí. Por ejemplo, en las pirámides han encontrado pilas. ¿Qué? No dice Berredi, obviamente. Pero pilas. El principio era pila, metido dentro de las pirámides. ¿Eh? Sí, sí, hay infinidad de huevas que han encontrado. Los acueductos del Machu Picchu y del Perú, los acueductos inca, lo han ido a medir geólogos, y la curvatura, la pendiente, es perfecta. Ellos transportaban aguas con acequias, hechas en piedra, de un lugar a otro. Todo eso, medido, está perfecto. Bueno, eso se podría hacer hoy día. Sí, de hecho lo hace. Pero lo que no entendés es cómo lo hacían hace miles de años atrás. No tenían herramientas. O sea, pulían esta piedra con otra piedra. Ellos meten un teodolito, van haciendo triangulación y miden la pendiente, la curva. Mediste acá ya y está perfecto. Bueno, capaz tardaba mucho más, año y año, en hacerlo cuando una máquina era la 100 segundos. Conocían de trigonometría, pero que para hacer eso necesitás conocer de trigonometría, de álgebra. Porque hoy los meten, clavan un teodolito. ¿Mapas de navegación, todo eso, eran las estrellas? No, bueno, pero eso ya, teóricamente, teóricamente, eso era el desarrollo de Europa Central. La trigonometría, el álgebra. ¡Gracias!